Tendrías que comprarte una. ¿Una vagina? Sí. Ya tengo una. ¿En serio? ¿Ya tienes una? La llevo a todas partes. No mientes. ¿No tienes una aquí ahora? Sí. No, lo va a pillar nunca. ¿Dónde? ¿Dónde está mi vagina? Sí. ¿Dónde está mi vagina? Sí. Me has pillado. No llevo ninguna vagina aquí conmigo. Eso sería demasiado provocativo. No lo pilla. Bien. Esto que traigo es genial. Está a mitad de precio porque es incansable. Se llama la excavadora. Básicamente, no para hasta que te corres. Disculpadme.